A las 11 de la mañana estábamos convocados a la Plaza Mayor de Medina para asistir a un respetuoso minuto de silencio en memoria de un joven, de un señor que fallecía hace unos días apuñalado aquí en Medina del Campo. Estas eran las imágenes, esto pasaba esta mañana en la Plaza Mayor de Medina. Las autoridades y muchos vecinos de Medina y de la zona se han acercado a la Plaza Mayor de Medina para asistir, como antes les comentaba, a ese respetuoso minuto de silencio. Este es el aspecto que presentaba la Plaza Mayor de la Villa de las Ferias. 11 de la mañana tenía lugar este minuto de silencio donde ha habido muchos sentimientos por parte de los vecinos de Medina en pensar que a ver si es la última vez que vamos a la Plaza Mayor de Medina porque esta semana hay que recordar que por segunda vez consecutiva los vecinos han salido a la calle para manifestar de alguna forma el rechazo a toda la violencia que estamos teniendo, en este caso Medina del Campo, como en toda nuestra provincia. El lunes era en memoria de Ester y hoy ha sido en memoria de Borja. Una vez que terminaban los aplausos, era precisamente el alcalde de Medina, Guzmán Gómez, el que comparecía ante los medios de comunicación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a este minuto de silencio convocado por el ayuntamiento de Medina del Campo y que se debe a la tragedia sucedida antes de ayer. Algo que nadie quiere, algo que nadie esperaba. Y siempre que se trata de una muerte, de un fallecimiento, es triste, pero más lo es si se trata de una persona tan joven y sobre todo en estas condiciones. Seguimos condenando la violencia de una manera, en este caso, muchísimo más contundente, ya que cuando hay un suceso de este calado en un municipio como hemos tenido nosotros, pues esto recae y afecta a todos los vecinos. Y desde el ayuntamiento queremos agradecer la asistencia de todos los miembros de la corporación que han estado y sobre todo de tantos vecinos que hoy se han presentado aquí en la Plaza Mayor de la Hispanidad para condenar esa violencia y para tener un emotivo recuerdo a nuestro vecino, a Borja, que en paz esté. ¿Nos puede comentar algo, alcalde, del tema de las conversaciones con el delegado territorial? Bueno, yo en el día de ayer, sobre todo en la noche de ayer, tras los sucesos acometidos a lo largo del día, una pelea que tuvo lugar al lado de las reales carnicerías, también con un arma blanca, la cual se ha hecho viral a través de redes sociales y de los móviles, y también tras los sucesos acaecidos en la noche de ayer, tras la detención del presunto autor de este asesinato, pues le escribí al subdelegado del gobierno solicitándole una reunión. Fue una solicitud de manera informal por las horas que se trataba, pero a lo largo del día de hoy se ha solicitado también una reunión formal para tratar los temas que hemos sufrido, estas cuestiones que hemos sufrido a lo largo de estos dos días, y sobre todo para manifestar nuestra preocupación como ayuntamiento y como sociedad de Medina del Campo por estos sucesos. También tuve varias conversaciones en el día de ayer con nuestra policía local, con el jefe de la policía local, le trasladé nuestra preocupación y en ese aspecto también le solicité contundencia ante las personas que no se comportan como deben y sobre todo con esos sectores que normalmente generan problemas y que pueden generar situaciones como las sufridas hasta ahora. Gutmán Gómez, el alcalde de Medina, que hacía estas declaraciones una vez terminado el minuto de silencio. Y casualmente se dan las circunstancias que a unos 20 metros de donde nos encontramos con Gutmán Gómez están los juzgados de Medina. Y en ese instante llegaban los presuntos agresores de Borja Portillo. Bueno, ha sido unos momentos de tensión tremendos, momentos de tensión que vamos a compartir con todos ustedes. ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!